Bienvenidos gamers, Arba aquí con ustedes en un pequeño tip de Sekiro y el día de hoy te voy a enseñar a sacar aproximadamente 63 mil puntos de experiencia por hora adicional a más de 10 mil monedas. Lo primero que tenemos que hacer es teletransportarnos al valle sumergido, al fuerte el cañón y prácticamente vamos a hacer una ruta muy sencilla que consiste en muertes rápidas de los miembros que aquí se encuentren. Nos vamos a apoyar del abanico para acelerar el proceso, poder girar a los enemigos y matarlos de un golpe. Después vamos a subir a esta parte, nos deshacemos de este prácticamente golpeándolo de manera sencilla, tres o cuatro golpes deben devastar sin alejarnos de él para que no nos mate. Bajamos, doblamos a la derecha, matamos al último enemigo peligroso por así decirlo, en el pasillo encontraremos a una anciana, acabamos con ella y prácticamente lo que vamos a hacer es dirigirnos a la zona de la escultura para poder descansar y así vuelvan a hacer pop todos los enemigos. Si tienes la paciencia creo que es una manera muy sencilla de aprender algunas habilidades y hacerte de un poco de dinero para comprar todo lo que venden los mercaderes. Espero que les haya gustado el vídeo, no olviden dejarme sus comentarios, darle like y suscribirte al canal si te gustó y nos vemos en la siguiente.